Onda Madrid Ay, la operación bikini que cada vez está más cerca Ya lo sabéis que el verano está ahí a la vuelta de la esquina Y esta es una época en la que sistemáticamente muchas mujeres se ponen a dieta También lo hacen en otras épocas del año De hecho, Carmen, está ese titular que nos ha impactado Las mujeres españolas pasan una media de ocho años a dieta Que son muchos, sí Sí Muchos Y otro dato Se estima que cerca de 1.500 millones de personas realizan una dieta cada año Que son muchas Sí El problema es que en la mayoría de los casos las dietas que se realizan son precisamente no muy sanas Y están llenas de errores Pues vamos a dar más datos, ya que estamos puestos a dar datos así impactantes Solamente el 15% de los españoles sigue la dieta mediterránea Una dieta que ya sabemos que es de lo mejor que hay Y que de hecho en el año 2010 fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Rubén Bravo es experto en nutrición y portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad Muy buenos días Rubén Hola, ¿qué tal? Buenos días Así si lo ponemos todos juntos, ocho años me parece una barbaridad Pues si los vamos juntarnos, sí, al final suman ocho años, ¿no? Haciendo dietas Pero qué mal lo debemos hacer para que no nos funcione en el fondo ninguna Pues sí, son dietas principalmente donde la meta se pone muy cerquita Queremos perder muchos kilos rápidamente Porque, bueno, nos puede pillar el toro antes de unas vacaciones de verano Una operación bikini Y luego muchas veces pues también, aparte de esos efectos rebote posteriormente También son dietas que vamos dejando, que ahora cogemos Y esto al final a la larga pues crea un montón de problemas de salud Metabolismos muy lentos, tendencia a engordar con facilidad, ¿no? Un montón de problemas O sea que precisamente buscando adelgazar al final lo que conseguimos es tener más peso Pues al final lo que conseguimos es que cada vez se van acumulando kilos Cada vez tenemos que hacer más dieta para mantener el peso Y dietas mucho más duras, más estrictas para rebajarlo Porque nuestro cuerpo se va adaptando a ellas Va entrando en un modo defensivo, en un modo de supervivencia Y digamos que va aprendiendo, ¿no? Va aprendiendo a defenderse de estas bajadas de peso tan drásticas Y tan poco equilibradas y saludables ¿Y cuáles son las cosas que no tenemos que hacer nunca? Pues hay errores que, bueno, es que día tras día Nosotros en la consulta vamos viendo pues cada día, ¿no? El primero de ellos y muy típico Uno de ellos es, bueno, pues que elegimos una dieta La dieta que esté de moda, cada año suele salir una nueva O cogemos la dieta de una revista O de alguna amiga nuestra que, pues que le haya ido bien Y ya está, y nos ponemos a hacerla, ¿no? Cuando una dieta, pues bueno, hay que ir a un especialista en nutrición Tiene que adaptarla a nuestras características, a nuestros gustos Y, bueno, y a nuestra actividad física si la realizamos Y estas dietas de andar por casa, pues para perder más de 5 o 6 kilos no nos valen Si vamos a perder 3 o 4, bueno, nos lo planteamos y podemos hacerlo Pero por encima de este peso, si ya queremos perder más kilos Sí recomiendo pues que se vaya a un especialista Y que nos programe algo personalizado y ajustado a nuestras características Claro, y nada de dejarse olvidar de alguna de las comidas Que hay mucha gente que lo dice No, me voy a poner a dieta, ya no ceno y ya está Ese es otro gran problema y en mujeres más además Las mujeres normalmente suelen coger peso porque comen poco y mal Empiezan la mañana intentando pasar con algún café Otro café más a media mañana Luego en la hora de la comida una ensaladita ¿Qué pasa? Que llega la tarde, llega la noche Y hay un nivel de ansiedad muy fuerte Que podemos controlar, pues bueno, algunos días Pero en el tercer, en el cuarto día esa ansiedad es insoportable Hay muchísima hambre y al final pues acabamos saltándonos estas dietas ¿Y cenar solo fruta tampoco es bueno? Pues es otro, además ahora en verano es otro de los grandes errores Que es cenar fruta La fruta aporta muchísima energía Son alimentos muy saludables Pero si seguimos el ritmo circadiano El biorritmo de nuestro cuerpo justo por la noche Es cuando menos energía hay que aportar Porque la tendencia que nuestro cuerpo la almacene en forma de grasa Es muchísimo más alta El momento de la fruta es en el desayuno En la media mañana, de postre En la comida, son momentos perfectos Pero en cenas y meriendas hay que intentar evitarlas Y cuidadito con los lights Los productos lights Que no es que no engorden Es que engordan un poquito menos Pues sí, hay lights que los vemos en la tele Incluso que bueno, vemos un yogur que es light Que es 0% grasa Pero si vemos que tiene dos o tres dedos de mermelada en el fondo Entonces no solo se engorda por exceso de grasas Sino también si tomamos demasiados dulces O demasiados hidratos de carbono Nuestro cuerpo como no los quema Al final los va a convertir en grasa también En definitiva Que como hay muchas cosas que hacemos mal Al final nos pasa lo que nos pasa Que nos pasamos 8 años de nuestra vida A dieta Y encima no nos sirve para gran cosa Así que acudamos a los especialistas Que son al final los que nos pueden hacer Bueno, pues una dieta personalizada Pautada Para tener todos los nutrientes Además, sé que son imprescindibles Para nuestro día a día Rubén Bravo, experto en nutrición y portavoz Del Instituto Médico Europeo de la Obesidad Muchas gracias Muchísimas gracias a vosotros Y que tengáis buen día Igualmente 94 dietas, eh Que se pueden llegar a seguir En estos 8 años de la vida Tantas no he llegado, eh A 94 Os prometo que no Noticias después seguimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!